A pesar de la reactivación económica, sigue la incertidumbre en la compra de paquetes turísticos en el departamento de Antioquia. Según Anato, solo han vendido el 20% de lo facturado durante el año 2019. La incertidumbre por las medidas que se adoptan por el COVID-19 sigue generando afectaciones al sector turístico. Al parecer, muchos evitan viajar por temor a perder su dinero. Si bien es cierto que la reactivación se viene dando desde el mes de septiembre, ha sido un poco lenta. Sabemos que la gente todavía está muy temerosa de viajar, entonces vamos en un 20-25%, de pronto cerramos el año hasta un 30%, pero ha sido un poco lenta la reactivación. El destino turístico preferido por estas fechas en la costa atlántica, quienes no salen del departamento, buscan descansar en hosterías o fincas de recreo. Definitivamente la gente no deja de ir a las islas de San Andrés, quiere viajar a San Andrés. San Andrés está preparadísimo para recibirlos, organizó todo lo que ha pasado después del huracán y está muy bien. Santa Marta, Cartagena, pero más que todo, diría yo, la gente se quiere retirar a un lugar tranquilo, a fincas. Según la Secretaría de Productividad de Antioquia, durante este año, como consecuencia de la pandemia, en el sector turístico se ha perdido el 30% de los empleos.